¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Aquí les habla Kathy Tras de la Cámara y pues hoy es el día de San Valentín. La verdad, bueno, no solamente el día del amor, también el día de la amistad. Y yo les agradezco mucho toda su amistad que ustedes me brindan a mí, todos esos mensajes tan hermosos. Pues nada, mis chicas, como pueden ver aquí en el videíto, lo que les voy a traer el día de hoy va a ser como, pues, decoré pocas sesiones de la casa para el día de San Valentín, el amor y la amistad. Esta es mi sección de café, como pueden ver por aquí debajito. También decoré la parte donde es las cositas de mi perrita nueva. Solamente puse florecitas aquí y allá, solamente pequeños detalles, ¿verdad? Nada del otro mundo, por allí anda ella acabando como siempre. Y nada, esta es mi sección de café. Como les dije, yo colecciono en esta sección lo que es, si ven acá en los Estados Unidos, lo que es el Raydown, no sé cómo se dice la verdad. Este es una muchacha que hace todas estas cosas, vasijas, o como le dicen ustedes, platos y eso. Y la verdad, siempre tienen para cada tipo de estación del año. Como ahora aquí pueden ver, tengo muchas que son de San Valentín. Yo la verdad no compro muchas cosas. Solamente compro poquitas de cada sección del año para decorar así, ¿verdad? Como unos platitos, unos vasitos y eso. Y como pueden ver, esa colección que está ahí abajito de los platos y las canastas. Esos son colores que puedo dejar lo que es toda la temporada de spring, verano y todo eso. No voy a cambiar nada de eso hasta que ya no llegue lo que es el otoño y el invierno. Aquí en estas canasticas que van aquí, yo pongo lo que son los cafés, la azúcar y cosas así. Tiene muy buen, tiene como un sellador adentro, un plástico, que la verdad sostiene mucho, que no se abra ni nada de eso, no se vaya a echar a perder las cosas. También tengo aquí lo que es, pues esto es una sección que yo siempre les he hablado. Tengo lo que es mis marshmallows, que son los algodoncitos esos para echarle el café o el chocolate. Tengo el cinnamon y aquí puse esta bucket de metal que compré en la sección de Target por 5 dólares y tengo los pomitos de agua porque la verdad, este, el pantry de nosotros de la comida es muy chiquito y no tenemos donde poner tantas cosas y pues preferí ponerlos ahí donde se ve. Aquí también tengo lo que son tazas de una colección nueva que me gustaron mucho. Es también la que tenía antes y me hacen juego con la jarra esa y estas flores que puse aquí, como pueden ver, o si se acordarán, las compré en una tienda de segunda, todo el ramo de tulipanes por solamente 99 centavos. Y pues nada, aquí me tomé mi jarrita de café como siempre y pues sí, acomodé bastante o adorné bastante cositas en esta sección porque es una cosa que en estas, este tipo de decoraciones, mis chicas, yo no pongo pues por toda la casa porque la verdad como que se va a ver después como que demasiado. Si yo tengo mis rinconcitos, uy se me enreda la lengua, rinconcitos que es donde pongo las cositas como van a ver en esta sección y otras que les voy a mostrar más adelante. Y nada, mis chicas, muchas de estas cositas ya yo les he hablado en tiempos atrás así que no le voy a entrar en muchos detalles. Si tienen alguna pregunta pues ya saben que yo con mucho gusto siempre, siempre les voy a responder. Esta tacita que ven aquí la compré en una tienda de, es como una chipa, no sé cómo se dice la verdad, la compré en una tienda de segunda mano, no tenía lo que es la tapita de arriba, pero sí le puse las florecitas estas que son unas magnolias y las encontré en la tienda de la 99 centavos. Creo que se ve muy bonito y lo voy a dejar por toda la temporada del spring y el verano y así es como se ve más o menos. A mí me encanta venirme a hacerme mi cafecito en esta sección, es como que le da un poco de alegría a esta sección de la casa. En estos potecitos que les estaba enseñando ahora mis chicas, pienso echar lo que es el chocolate en polvo, el cinnamon y todas esas cositas porque tienen un tamaño muy bueno para eso, pero todavía la verdad no les he echado nada porque quiero comprarme una maquinita que es para hacer los labels como los stickers con el nombre y eso y pues no quiero echarlo porque después no voy a saber qué tiene cada cosa. Entonces en esta otra sección mis chicas, yo la verdad no hice ningún cambio. Esta es la entrada de la casa y ya yo se las había mostrado. Solamente colgué aquí de la pared con unos hooks que agarran bien de la pared. Es como un tornillo arriba y unos alambres bien fuertes y colgué estas. Son como unos veleritos pero son unas casitas de pajaritos. Le puse la vela y le puse unos tulipanes que ya tenía hace mucho tiempo. Hice esta garland, la hice de papel porque la vi en Instagram y me gustó mucho ese detallito de hacer algo. Es de un libro antiguo que yo compré en una tienda de segunda mano. Solamente tracé unos corazones y lo enganché o mejor dicho lo puse como mordacitas pequeñitas que las compré en la tienda del Dollar Tree y se pueden hacer muchas ideitas por lo menos para cosas que no pesen y esas flores las compré en la tienda del Dollar Tree. No son mi color preferido pero bueno me gustaron. Y aquí está la Chanel que me tiene las manos acabadas rayándome. Aquí al otro lado que ya les había mostrado en otro video es donde pongo las bath packs de mis niños y también pongo los libros que traen en esta canasta de metal que traen de la escuela para que no se le pierdan porque la verdad solamente por un libro de mi niña me cobran 17 dólares si se me pierde y no es mentira. Aquí les tengo un email para que vean el precio de cada libro que me manda si se le pierde de la escuela. Son 17 dólares. Imagínense 17 dólares por un libro. Puedo comprar muchos libros en otras tiendas y pues solamente lo que puse fueron la misma garland de las notas musicales con el mismo corazón. Nada, la verdad nada complicado, súper sencillo y no sé si les había mostrado esta forma de poner papeles de libros. Eso mucho lo están usando ahora en el estilo campo, en el estilo farmhouse y me gustó mucho poner los papeles así porque por lo menos esta es la sesión de mis niños de sus bath packs y se ve bien bonito. Y aquí al otro lado mis chicas, la misma sección también igual con la misma puerta que había puesto hace un tiempo atrás que la había también mostrado en el video de compras de la tienda de Hobby Lobby y el estilo farmhouse. Puse la misma canasta que tiene estas flores blancas que las compré en la tienda del Dora Tree y puse esta otra garland que es como de pompones. Es un poquito más como de spring. Lo vendieron en la tienda de Target pero me gustó también para dar un poquito de color. No soy muy fan así de tanto color pero como es una sección que casi siempre pongo las cosas de mis niños como que por ahora le va a quedar así pero no soy muy fan de tanto colorido. Viera preferido poner una garland de pompones como era San Valentín en colores rosaditos o en colores rojos pero no tenía. Y aquí puse esta plantita que es artificial. A mí las plantas la verdad últimamente todas se me mueren y prefiero pues poner esta que es artificial y la tengo desde hace muchísimos años. Aquí en esta pared tengo este clavito porque quiero poner algo bonito pero todavía no sé que el cuadro que pensaba poner ahí pues ya no le queda así que voy a tener que quitar ese tornillito y taparlo. Ahora les voy a mostrar mi nueva sección. Yo no sé si se acuerdan de este mueble lo tenía en la sala pero era de un color súper oscuro que les voy a traer un blog y le voy a mostrar cómo lo pinté y todo eso así que no voy a entrar en detalles ahora solamente quiero entrarle en detalles o mostrarle mejor el videíto de cómo lo adorné. Acuérdense que tiene bastante cositas y detallitos y es que solamente como les digo yo decoré pequeñas sesiones en la casa con muchas cositas de flores con muchos corazoncitos, cosas que como que defina la temporada en la que estamos. Todas las cosas con que decoré este no sé cómo se llama armadito o no sé cómo se llama la verdad son cosas que he comprado desde hace mucho tiempo y desde otras tiendas he comprado cosas en segunda mano he comprado cosas en la tienda de Hobby Lobby he comprado cosas de la marca de Raiden que es los vasitos que tengo en la parte de atrás las flores eran un ramo de flores grandes y las corté que la compré en la tienda de Michaels y muchas cosas mis chicas que las he comprado en diferentes tiendas las he tenido guardadas o acabé de comprar muchas como los rodillos estos que me encantaron no los voy a usar son de decoración nada más me costaron 5 dólares en la tienda de Target y están preciosos para decorar lo que es en la sección del comedor o de la cocina ¡Gracias! 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 Estas repisitas mis chicas miren qué bonitas están el grabado que tiene el detalle ese con que le hicieron adivinen en dónde las compre de las compré en una tienda de segunda yo a mí me gusta ir a cada rato no soy de ir todos los días por supuesto pero voy a cada ratito a ver qué podemos encontrar y ya estaba saliendo de la tienda y cuando ya iba a salir veo de lejos así unas cositas blancas y se veían los cristalitos así como que brillaban y cuando me llegué estaban las dos una encima de la otra ahora estos son estilos también como chavichic son un vestido con es un estilo que le falta el colorcito verdad pero entonces cuando las estaba limpiando porque parece que de tenerla se haya montonado una arriba de la otra tenían como unos rayones y al limpiarla ya ven que le hice esa marca que pueden ver ahí por donde está el candelabro entonces quiero después regresar ahí como que retocarlo un poquito con pintura pero no mucho yo tengo de la pintura esa de shark que es en blanca es una pintura de tiza y a ver cómo le puedo y si no le puedo pues tapar ese rayón que le hice yo misma limpiando las lo que voy a hacer es que les voy a lijar por otros lados y hacerle como que la misma apariencia solamente me costaron 3.99 cada repisita de esta mis chicas y tiene una etiqueta que después les voy a traer el vídeo del blog para enseñarles tiene una etiqueta que dice que es de la tienda de tg maxx por 12.99 cada una imagínense todo lo que me ahorré de 3.99 a 12.99 guau bueno y si quieren dar una vueltecita en la moto me avisan para que mis niños los saque a pasear esta moto mis chicas se la regalaron mis padres para mi niño para las navidades imagínense que solamente la pudieron montar una sola vez por los fríos que han estado haciendo acá en Houston Texas ahora esta va a ser la última parte que les voy a enseñar esta es la chimenea no sé si se acuerdan o han visto los otros vídeos anteriores de cuando nos mudamos y todo eso la chimenea tenía un color como amarillo horrible no me gustan no me gustan los colores oscuros en las paredes mis chicas y las paredes tenían un color rojo un color que con la r de rojo llamativo no me gustaban a mí esos colores para las paredes no me llaman la atención a mí me gustan los colores blanco los colores pálidos porque así tú le puedes poner cualquier decoración y cualquier mueble que va a lucir pero si pones unas paredes oscuras después no vas a saber que vas a poner de decoración porque no te va a ir bien verdad con la decoración entonces aquí puse unas cositas como cuadritos de mi niña con el vestidito rosado algunos candelabros como pueden ver en rojo otras cositas en rojas para más o menos que se vea como que es de san valentín y eso ahora quiero decirles de estas linternas grandes que compré aquí me salieron súper económica esa grande sota grande sota me salió en 29.99 y la más chiquita me salió en 19.99 mis chicas esa es una súper oferta porque estas linternas grandes valen hasta 99 dólares una solamente en grande porque les digo porque en hobby lobby yo las he visto y me llevé las dos solamente por 50 dólares y las decoraciones que tengo lo que es aquí en el mentón de la chimenea son cositas que ya había comprado en la tienda de la 99 centavos que ya se las había mostrado y ese ese coronita de corazones la compré en la tienda del dólar y solamente por 99 centavos o un dólar ellos valen un dólar a él pero la garland y los corazoncitos ese y él y él la pequeña plaquita esa que dice quises la compré en la tienda de 99 centavos por solamente 99 centavos cada uno y mis chicas así es como se ve la chimenea por ahora y vamos a hacerle otro terminado pero por ahora lo vamos a dejar así y esperen que venga un blog más adelante y le voy a mostrar cómo pintamos toda la casa entre mi esposo y yo hicimos varias cositas y todo eso así que les agradezco mucho mis chicos que tengan aquí conmigo viendo este vídeo espero que les guste y sé que estoy un poquito atrasada con las decoraciones de san valentín pero bueno la cuestión es que aquí se los traigo para que vean los pequeños detalles que puse por toda la casa las quiero mucho les deseo un día muy especial lleno de amor con sus amistades con sus esposos o sus novios o sus hijos o sus padres les agradezco mucho que pasen por mis redes sociales que me regalen un dedote para arriba y suscríbase si no lo han hecho ok las quiero mucho y las veo en el próximo vídeo chao y Gracias por ver el video.